Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola. Bienvenido. Bienvenida. El encuentro con seres espirituales, el encuentro con Dios, es un momento especial que te hace sentir cada célula de tu cuerpo. Sentir la vida. Y cuando conectas con ese ser, con el origen de la vida y de cada elemento en este mundo, tu mente y conciencia se expanden como una explosión de energía. El día de hoy haremos una meditación visual sobre un encuentro con un ser de luz y llevará tus sentidos a otro nivel. Ponte cómodo. Busca un lugar tranquilo y apacible. Puedes hacer esta meditación sentado o acostado. Una vez listo, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas para liberar todas las tensiones que pudieras tener. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala, profundo, exhala, bien, ahora solo suelta y relájate. Inhala, profundo, exhala, bien, ahora solo suelta y relájate. Inhala, profundo, exhala, bien, ahora solo suelta y relájate. La luna brilla por completo y las estrellas pintan el paisaje nocturno. Sigue caminando. Frente a ti, en la arena, hay una piedra circular. Es muy grande. Siéntate en ella. Al hacerlo, sientes una sensación de que tus sentidos se despiertan aún más. Como si ella estuviera cargada de energía. Los colores se hacen más intensos. Los sonidos más precisos. Incluso puedes sentir el aroma del mar. Puedes sentir las caricias del viento. Todo se intensifica. Solo pon atención un momento. Los colores. Los colores. Los colores. Los colores. Los colores. Mira el horizonte, a lo lejos, en el mar, ahí hay un punto de luz. Se acerca lentamente, notas que es un ser de luz, camina por las aguas como si flotara. Ahora, se acerca a ti, es un espíritu de luz. Es bellísimo, como un sol radiante, iluminando todo a su alrededor. Esta luz se siente como vida. Sientes que borra todo rastro de dolor que pudiera haber en ti. Se siente puro. Mientras más se acerca, se desvanece el temor. Se disipa el miedo. Este ser es la certeza de la vida. Suelta en el ambiente una sensación de amor que llega hasta el infinito. Algo extraño se siente dentro de ti. Simplemente es sin condición, sin ataduras, amor puro. Este espíritu de luz ha llegado a ti. Al ver su rostro, tiene una sonrisa pura. Amable, sin juzgar nada que hayas hecho antes, despreza amor puro. Ahora te ha extendido su mano. Tómasela. Al tocarlo, sientes como una energía vibrante recorriendo todo tu cuerpo. La vida misma acariciando tu alma. Como si una chispa recorriera tu piel, tus venas, tu sangre. Y te hace despertar a una realidad de amor. Ahora tu cuerpo comienza a flotar. Como si una energía te envolviera por completo. Tus cabellos se elevan como si no hubiera gravedad. Te sientes fuerte. Te sientes vivo. Dentro de ti llevas la vida misma. Es la esencia de tu conciencia. Eres tú. ¿Por qué tienes miedo? El Padre siempre está conectado a ti. Todos siempre estamos conectados a la fuente de la vida. El regalo ya es tuyo. El regalo ya es tuyo. Siempre lo fue. No tengas miedo. Deja caer esa armadura pesada que cargas. Ama. Conecta. Sonríe. Disfruta de tu eternidad. Crea. Deja el sello de tu espíritu en este mundo. Baila con la vida. Pinta la esencia de ti en cada instante, en cada paso que das. Cuando haces esto, estás creando. Y el Padre lo hace también. Porque es la chispa que mueve cada uno de tus cabellos, tus pies y tus manos. Siente cada instante. Al final, todo estará bien. Todo. El ser suelta tu mano y tú caes suavemente sobre la piedra donde estaba sentado. Sientes como si cada palabra recorriera cada rincón de tu cuerpo. Como un flujo de energía que contiene una verdad. Una verdad que nunca se apagará. El ser de luz sonríe y se aleja por el horizonte, haciéndose cada vez más pequeño. Hasta desaparecer en la lejanía. Te sientes bien. Como nunca. Te sientes seguro. Solo. Con alegría. Ahora, la fortaleza está en ti. Amén. Amén. Amén.